¿Qué tal? ¿Qué tal con ella? ¿Con quién? ¿Con ella? ¿Qué tal con Marta Regui? Muy bien, ya está. ¡Ah, para no! Baja del coche. El de que Martí está con el Regui, está más dinámica, ¿eh? Pues es cutiquito. Baja del coche. Real Madrid, Sergio Reguilón, conquistó el corazón de la youtuber Marta Díaz, de 18 años. A la pareja se le vio en las gradas de la caja mágica del Mutua Open Madrid para disfrutar del partido entre Rafael Nadal y Fraz Estiafoe. También acudieron a la cita, donde triunfó el español sobre el estadounidense, Sergio Ramos, Keylor Navas, Luca Modric, Álvaro Creuzola, entre otros. Reguilón y Díaz no pasaron desapercibidos y fueron fotografiados en uno de los palcos. Marta Díaz es una influencer que relata sus experiencias del día a día, retos, así como de los diferentes viajes que realiza. Es considerada como uno de los rostros más famosos de YouTube en España. La joven cuenta con más de 1.3 millones de suscriptores en su canal de YouTube en tan solo 8 meses que abrió su canal. En Instagram tiene una cifra superior a los 1.4 millones de seguidores. Reguilón, de 22 años, ha visto acción en 22 partidos con el Real Madrid.